Hola muy buenas como están androides aquí estamos en un nuevo video esta vez con el sorteo de lo que sería el mouse gaming y también el joystick para android como les había mencionado a todos ustedes estamos haciendo este grande sorteo gracias a la empresa patrocinadora que es banggood.com así que muchísimos abrazos y saludos para ella bueno en verdad muchísimas gracias a todos ustedes por participar fueron más de 177.686 entradas bastantísimas personas han participado en este excelente sorteo como ven ya ha finalizado finalizado aproximadamente en unos 15 días pero no lo había podido realizar por lo que me encontraba en mis vacaciones y bueno también vamos a irnos aquí como ven este es el video donde había mencionado lo del sorteo bueno vamos a irnos ahora a la página de glim.io que es la página del sorteo que es bastante segura para realizar cualquier tipo de sorteo aquí tenemos lo que sería la interfaz vamos a irnos aquí a la publicación de finalizadas y aquí tenemos el sorteo vamos a darle clic aquí y como ven aquí está finalizado y tenemos las entradas ahí vamos a irnos a la parte de winners y aquí tenemos todas las entradas aquí y aquí están 80 acciones inválidas como les había mencionado también en el video hay bastantes personas que no cumplen la cabalidad con los pasos que les menciono que tienen que realizar en el video como que entran algunas se diría ítems algunas entradas y como que no realizan todos los pasos no ven los productos o no se suscriben a los canales y como no hacen esas entradas al 100% no les cuenta como participaciones válidas por lo cual hay 80 inválidas vamos a darle aquí en ahorrar estas entradas que son inválidas perfecto le damos aquí en aceptar muy bien eso es para que eliminar todas esas entradas de las personas que no hicieron la cabalidad los pasos que les había mencionado pero bueno vamos a escoger al ganador de una vez vamos a plantear de una vez las reglas androides para esta página como es nueva que la estoy utilizando vamos a utilizar este de escoger ganador solo una vez y el que salga va a ser el que se lleve el mouse gaming y también lo que sería el joystick para android así que me dan muchísima suerte a todos ustedes androides y vamos a hacerlo así rapidito así que suerte crucen los dedos androides y vamos a ello escoger ganador androides ahí está escogiendo el ganador y ahí está José Alcibar muchísimas felicidades José te has ganado lo que sería este mouse gaming y también el gamepad android patrocinado por la empresa de banggood.com como ven ahí está wow esta fue el número de entrada 131.758 felicidades José Alcibar y ahora me voy a comunicar contigo es de Quito Ecuador no me la creo ja que goces de Quito Ecuador José Alcibar muchísimas felicidades a ti en verdad primera vez que se gana un suscriptor de aquí también de mi país wow felicidades y muchísimas gracias por apoyar a todos ustedes de todos los países ya saben que todos tienen la misma probabilidad de ganarse en verdad muchísima suerte a todos para los próximos sorteos ya voy a hacer lo que sería otros sorteos para otros productos también aspeciados por otras empresas y también lo que sería las tarjetas de la PlayStation Network de 10 dólares en verdad me gusta muchísimo ver todo el apoyo de ustedes en estos sorteos en estos grandiosas diría pequeños sorteos así que muchísimas felicidades al ganador y muchísima suerte a todos ustedes para los próximos sorteos bueno androides espero que les haya gustado este video rapidito así para el ganador del sorteo muchas personas me lo han estado pidiendo así que no olviden darle like puntualo positivamente este video para muchos más sorteos aquí en el canal de Android Quito la mejor comunidad número uno de mejores juegos Android bueno chicos ahora si me despido como dicen mucho y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.